Hoy tenemos la mamá de los marcas que impactan. Nos fuimos a Logroño y a Quito a probar el restaurante Ícaro y cómo la Caro Sánchez y el Iñaki hacían 13 tiempos de comida. Hoy les he dicho, mijines, vengan a Cuenca y les voy a llevar a probar 6 tiempos, pero de comida criolla y consumir de maridaje. Hoy en marcas que impactan, la premiación de los interparroquiales. Este recorrido empieza en el Parque de la Madre en Cuenca y les damos formalmente la bienvenida a mis amigos mijines Iñaki y Caro. Bienvenidos amigos a Cuenca. ¿Vos mijín ya has estado aquí? ¿Vos mijín ya naciste aquí? Qué lindo que estés de tu tierra. Y han venido con su equipo de España. Vamos a conocer al equipo de Icaro que ha venido a Cuenca el día de hoy. Yo me llamo Sara, soy camarera en Icaro y mi plato favorito es el día pingacho. Hola, yo soy Amalia, soy cocinera en Icaro. Mi plato favorito es el encebollado. Hola, me llamo Jonathan, soy cocinero en Icaro y mi plato preferido es el encocado. Hola, soy María, soy la sommelier de Icaro, la que se encarga de chumar a la gente y me encanta artigrillo. Hola, soy Pablo, soy cocinero del restaurante Icaro. Me gustan todos los platos, yo no tengo el favorito. Me llamo Javier, soy parte del equipo de sala de Icaro y me encanta cuadro. Soy la favorita del choclo. Yo me llamo Sofía, soy cocinera del equipo de Icaro y mi comida favorita es el bolón. Hola, soy Ángel, formo parte del equipo de cocina de Icaro. Mi comida favorita aquí es Cuic. Tenemos un invitado especial que es cuencano del equipo Icaro y que la cara, de hecho, tenemos que llevarle a este mijín. Mi nombre es Eric, pertenecía al equipo Icaro hace un año. Estuvo trabajando con nosotros en España, luego vino a Quito el anterior año. Este año no nos acompaña en el equipo en sí, pero siempre será parte de él. O sea, pero te chumaste en la calle los laureles. Dele. Y además tenemos a los papás de Caro, que se van a presentar cada uno, ¿qué hacen? Hola, yo soy Paul, soy el padre de Carolina. Estoy aquí de espectador en esta mañana maravillosa. Catador de sumis, dije que venía usted. Nada de espectador. Profesional. Hola, yo soy María, la mamá de Carolina. Y bueno, encantada de estar aquí con todos en esta mañana maravillosa. Y qué lindo que hayan podido venir con nosotros. El día de hoy es para divertirnos. Entonces, vamos a ir a probar seis lugares que han ganado los interparroquiales de Cuenca como la mejor hueca. Como ustedes me han dado de comer menús de 13 tiempos, hoy es un menú de seis tiempos criollo. Y cada menú viene con un maridaje de chago incluido. Entonces, espero que nadie esté en carro. Hoy, Doña Narcisa es la que no va a tomar y es responsable que todos lleguemos tarde a la casa. Un aplauso, por favor, a Doña Narcisa. En Ecuador hay un dicho que se llama llegando y mamando. Entonces, aquí todo es con chago desde el inicio. Donde vamos... ¡Ay, cuidado, Estevita! Les vamos a ir mostrando cómo es la evolución del consumo del licor. Cuando uno empieza en la universidad, cuando es joven, tiene que ver algo que sea poco costoso, pero sabroso. Sumir Pink. Es probablemente la joya más grande que van a tener en su paladar, es sabor a sandía. Siempre el primer paso, y le pido a Pablito, si puede darnos el honor, es sacarle el diablo a la botella. Esto es totalmente inapropiado, va en contra de todas las leyes ecuatorianas. Y esto es lo que normalmente hacen los niños de 18 años un lunes, que no van a la universidad. Pero como nosotros no trabajamos hoy día, todo bien. ¡Vasitos! Vamos. Escucha, yo tengo años. El rito ecuatoriano de esto es arriba, abajo, al centro y para adentro, amiguin. ¡Salud! Y todo. Esto es peligroso, ¿eh? Porque todos queremos un poquito más. Bueno, no llegamos aún, ya bajó la primera botella. Llegamos a nuestro primer lugar, que es Cascaritas. Vamos a ver qué dicen los españoles de esto. Amigos y amigas, les presento al famoso Cuchi Cuencano. Explicando la técnica, es una técnica rara, la que ustedes probablemente hagan en España. Rara, pero rica. Bueno, estamos con los orgullosos dueños del ganador del Inter Parroquial de la Cascarita. ¿Cómo les ha ido estos últimos meses? Nos elevó las ventas, y sobre todo la gente comenzó a apreciar de una manera diferente lo que es la Cascarita. ¿Cuánto tiempo va haciendo usted Cascaritas? 38 a 40 años. Vamos a que les haga probar a estos españoles, ¿cómo es la Cascarita Cuencana? ¡La vamos! ¿Qué se anima a sacar Cascarita? Por lo propio, primeramente hay que siempre cortarle la Cascarita, porque es crocante, siempre se pisa. ¿Eso mismo? ¿Pero eso o qué? ¡Ay, ya no! ¡Qué nada! Ya, vean. ¡Esa, belleza! Espectacular, hay que decir. Y ahí quedó, mira, mi primera Cascarita. Yo tengo mi pollera de mi boda, mi segundo matrimonio en España, yo quería que tenga ese toque Cuencano, entonces mi falda... El matrimonio también fue conmigo, por si acaso. ¡Ah, ya! Por si los dos matrimonios son con el mismo. Son con el mismo. Pero mi falda tiene justamente esos bordados de la chola, que yo quería que tenga ese toque Cuencano, y diseñó Stephanie Ruiz, que también es Cuencana. ¡Oh, bien! A la amiga Cuencana. Para abrirles el apetito, vamos a hacerles probar el famoso ecuashot. El ecuashot está compuesto principalmente de aguardiente ecuatoriano, café y limón. Por favor, den la vuelta de sus vasitos para hacerles la servida. La conventora. Cogen un limoncito y le ponen un poquito de café así. Todo esto tiene una simbología. El ecuashot simboliza lo que somos los ecuatorianos y dijo Humboldt del Ecuador. El café simboliza nuestra tierra, que vivimos pobres en medio de grandes riquezas. El limón significa las penas. Los ecuatorianos somos gente que se alegra escuchando música triste. Y el aguardiente, los peligros. Los ecuatorianos somos gente que vive tranquila en medio de peligrosos volcanos. Pero los ecuatorianos, ni la pobreza, ni las penas, ni los peligros, nos quita la sonrisa carajo. Mascan, dejan en la lengua el limón con el café y pa' dentro. Bueno, llegó la cascarita. Esa belleza, Mariana. Nuestro primer tiempo en la premiación de los interparroquiales es cascarita cuencana. Como pueden ver en sus platos, esto es una galleta, es una joya. Le ponen un poquito de sal, pa' dentro. Más tragos, solo tragos, nada de agua. Pablito, ¿qué tal la cascarita? Muy buena, muy muy buena, crujitita, sabrosa. A ver, que suene, que suene. Los estrella Michelin le van a dar el veredicto del primer tiempo. ¿Qué tal el primer tiempo? Bueno, bueno, bueno. Ahora vamos a tomarnos un tradicional y típico canelazo. Por los panas, por los culos de los panas, porque sigamos consiguiendo culos y sigamos siendo panas. ¡Salud! Te evitan editar asmeso que no pueden ver mis papis. Ustedes pueden ir a ver el interparroquial de las cascaritas. Y Marabú les hemos traído. Y a la estrella Michelin, al orgullo de Caro, que es para el Ecuador, a Iñaki, que si bien el man es español, pero está tan comprometido con la comida ecuatoriana. Te se llama es cuencanoquilla. Y hoy queremos darles un reconocimiento de parte de marcas que impactan con las mejores cascaritas de Cuenca a que lo lleven con orgullo de que es un lugar bueno, bueno, buenazo. ¡Muchas gracias! Amigos, esto es Turi, en donde ven Cuenca. Tomando un traguito es de las mejores cosas que van a hacer aquí, a su salud. Este es Chumir Naranjilla. ¡Salud! En el relato español hay una cosa rara, que es decir, mirando hacia Cuenca. ¿Qué significa? Placer. Solamente es placer. Es como decir, te voy a poner mirando hacia Cuenca, es como que te van a c***ar un poquito. Nos van a decir en España cómo sería mirando para Cuenca. Te voy a poner mirando para Cuenca. Bueno, le estamos poniendo a escuchar máximo escaleras. Amigos y amigas, nuestra siguiente parada es el campeón del interparroquial del encebollado. El encebollado es una sopa típica que nació en Guayaquil. Dicen que en los años 50, al lado de una cancha de fútbol, que era como que la gente comía a la media mañana. Una de las cuestiones que ustedes ven en Ecuador, nos falta desarrollar esa identidad de que todos coman algo. Creo que el encebollado ha sido el campeón en lograr que desde Galápagos hasta Zamora y desde el Oro hasta Sucumbíos, todos los ecuatorianos comemos encebollado. Cuando has tenido mucho chuchaki, el encebollado es el mejor reset para cualquier cosa. Para que estén borrachos, les vamos a dar otra ronda de trago. Ahora van a probar Durazno. ¡Un aplauso, por favor! El brindis es un hidalgo, hijo de que deje algo. Tomebamba significa come, cuchillo, pampa, ladera. Cuando llegaron los incas, disminuyeron mucho la población cañari. Por dos cosas, la primera fue un gran asesinato a los cañaris, que eran muy bravos. Y la segunda, las mitas. Pueden ir a Tinaja, Bolivia y a Salta, al norte de Argentina, y todos hablan igual que la Caro y yo. Y eso es debido a que Huayna Capa, que fue el dios Inca, en las mitas les llevó a los cañaris, que vivían en Cuenca, hacia esas partes de Sudamérica. Entonces, cosas curiosas que van aprendiendo. Llegamos con la Chef Carito a Don Bolo. ¿Usted sí come encebollado, joven? Claro que sí, pues por favor. Vamos, amigas. Nunca nos habían recibido con tanto cariño. Bienvenido, marcas, que impactan. Amigos y amigas, cumplo en presentarles a Don Bolo. Ejemplifica el sueño ecuatoriano. No importa de dónde vienes, sino hasta dónde quieres llegar. Don Bolo tenía una carretilla chiquita. Empezó vendiendo encebollados hace 17 años, hace unas dos cuadras de aquí. Un lugar muy sencillo, con dos sillas, pero con una calidad tremenda. A base de esfuerzo y trabajo, hoy es el dueño de un edificio de tres pisos. Cuatro, doctor. ¡Cuatro pisos! Es el ganador del mejor encebollado de Cuenca. Les pido, por favor, un aplauso para Don Bolo. ¿Cómo le ha ido Don Bolo después de que ganó Interparroquial al mejor encebollado de Cuenca? La mayor aceptación del mercado, más clientela, en todo sentido, doctor. En todo sentido. Bueno, aquí tenemos un sorpresón. No sorpresa, sino sorpresón. Que ha venido mi querido Santi de Pacari. Buen canito. Si fuere es chiste. Casi, casi. Qué belleza. Vamos a hacer dos agradecimientos. Sofía va a hacer el primer agradecimiento. Por la bendición del gitano, que no vengan más, que bastantes estamos. Agradecer a Dios por tenerles presentes a todos aquí, al equipo Ícaro, que le acompañen siempre con la bendición de Dios. Bueno, pues yo quiero agradecer primerito al Nico, a la Pau, al Estevitan, a su equipo por invitación tan linda. Tenernos aquí a todo el equipo Ícaro, mis papis también. Bueno, pues es una maravilla. A que ellos conozcan la gastronomía de Cuenca. Después también agradecerles a todo el equipo por haber venido aquí, sumarse a esta experiencia. Que yo sé que ha sido dura, pero yo creo que está valiendo la pena. Un agradecimiento especial al Mijín, que ayer tenía que irse a Quito y dijo, no, para estar con los de Ícaro, cambio el vuelo y está aquí cambiándose el vuelo. Lo que tiene enfrente a ustedes es el campeón del encebollado. Aquí hay una cuestión muy particular. Van a probar el mejor pan que han comido en su vida. Y la técnica es la siguiente. Y hace el remojado. Puede decir que Cholo, que va a Chacio, pero es lo más rico que ha dado el Ecuador. Sofía, la primera degustación. Está bueno, está muy bueno. Con la uña. No teniste hasta la mugre, Mijín. Si los peruanos tienen la leche de tigre, los ecuatorianos. Ordeñamos el chifle. Coge el chiflecito a mirar. Así, así. El mejor consejo de plata que te han dado en tu vida. Plata es cuida la plata. Yo creo que el mejor consejo realmente es, la plata no lo es todo. Yo creo que cuando dices, ya la plata no lo es todo, ya la plata no importa. Y lo que hagas, vale. Porque si solo estás midiendo en términos de plata, les hablo con franqueza, pa' cari no es plata. Tanto otra cosa que no tiene nada que ver con plata. No sé si has visto. Estamos entre los cinco, verás, respetados. Sí. Un plátano es... Sí. Y creo que eso es, siempre hay que mejorar la relación con el dinero, entendiendo que el dinero no es la felicidad. Y gozarla con la plata. Sí, sí. Entender que es una herramienta. Yo creo que el tema es vacilar el trabajo. Sí. Que el trabajo sea divertido. Y ese es el consejo financiero, gracias a los amigos de Payphone. Pónganse filas y mejorar la relación con el dinero. Después de haber hecho la catación del encebollado, los de Estrella Michelin van a dar el veredicto. ¿Qué tal el encebollado de Don Bolo? Bueno, bueno, mi brazo. Siempre nuestro reconocimiento por el ñeque que le ha metido. Haber pasado de un carrito a un edificio de cuatro pisos. Dar trabajo a 17 personas es admirable. Siempre éxitos, Don Bolo. Como reconocimiento, después de un ardo trabajo de ver qué encebollados pegan más en Cuenca y de que haya ganado después de que el distinguido jurado dijo que era el mejor, hoy le traemos a nuestra querida chef Carito, Don Bolo, desde Logroño, España, para darle este reconocimiento que su encebollado es el mejor de Cuenca y es bueno, bueno, buenas. Un aplauso, por favor. Esta es la canción de Cuenca. Hasta Diego Peralta que se iguale. Gracias, Chumir Durazno. ¡Salud! ¡Bravo, bravo! Bueno, llegamos al tercer tiempo. Balcón Quiteño o Chaulafán? Qué maravilla, tenemos muchas ganas. ¿Cuándo fue la última vez que probaste Chaulafán Carlos Sánchez? Chuta, si han de ser siquiera unos cuatro añitos, yo creo. Porque en España cero Chaulafán. Cero Chaulafán, cero, pero a mí me gusta mucho. Don Enrique, ¿desde cuándo tiene usted el Balcón Quiteño? 78. ¿Quién le dio la receta de Chaulafán? Aparte de que hemos venido comiendo, pero yo he ido mejorando. Un aplauso, por favor, para Don Enrique. Muchas gracias por recibirnos hoy aquí. ¡Hazle, hazle! Cuchara, eh, 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 eh. Como raqueta de tenis. Esto es porque tienes que darle en swing. ¡Salud! Pablito, usted es como Chaulafanero ecuatoriano. ¿Qué tal este? Es el mejor Chaulafán. Impresionante. Buenísimo. ¿Sabes qué? Me encanta que tiene este toque de cebollín, de la cebollita, que le da ahí un sabor espectacular. Amigos y amigas, y para que no patee, ecuashot de nuevo. Este es el shumir canuto, es el licor más refinado que tenemos en el Ecuador. Dos destilados, firmado por el maestro destilier, maestro sommelier y numerado. Esto es una joya en su paladar. ¡Bravo, bravo! No, es que nos queremos, él no va a querer salar. Amigos y amigas, don Enrique, nuestra estrella Michelin, han probado su Chaulafan, le van a dar ahora el veredicto. Amigos y amigas, ¿qué tal el Chaulafan del Balcón Quiteño? ¡Bueno, bueno, buenazo! Felicitaciones, don Enrique. Gracias. ¡Bravo, bravo! Bueno, creo que la cuchara fue fundamental en el sabor. La cuchara es todo, la cuchara es todo para degustar bien un Chaulafan como tiene que ser. Desde el Balcón Quiteño de la Sangurima hicimos un interparroquial preguntando a la gente cuál es el Chaulafan que más les gusta en Cuenca. Vinimos con jurados a varios lugares y el mejor Chaulafan para este jurado fue el suyo. Hoy le damos una placa en donde viene nuestra chef Carito, la estrella Michelin, a darle este reconocimiento que tiene el mejor Chaulafan de Cuenca. Un bueno, bueno, buenazo. ¡Felicitaciones, don Enrique! Gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias. El maridaje del siguiente tiempo es Shumir Rompope. ¡Saquen, por favor, sus vasos, amigos! ¡Llegamos al de la salchipapa, el Mickey! Chef Carito, ¿usted sí le entra a la salchipapa? ¡Claro, cómo no! Pero en España no comen salchipapa. No, no comemos. Solo tortilla de patata. ¿Y salchillas con patata? El dato curioso es que las patatas nacen en el Tahuantinsuyo, en el 4000 antes de Cristo, por cerca de Bolivia. A la larga, los españoles tomaron esto también como de sus platos típicos. Don Fernando es el dueño del Mickey, un aplauso, por favor. ¡Bienvenido! ¿Cuántos años tiene el Mickey? 30 años. Usted vuelve el ganador a la mejor salchipapa de Cuenca. Le hemos traído hoy día a tocos locos para comer salchipapa. Bienvenido. Entonces, hágales probar. Javi, ¿ya conocías la salchipapa? Conozco la canción, la de salchipapa. ¿Cuál es esa canción? La de me comí una salchipapa. Me comí una salchipapa y qué cosa tan sabrosa. Eso no ha oído, pero está buena va a poner en el programa. Tengo el orgullo de decir que esta semana ganamos dos oposiciones importantes. La una era de Don Bolo, que había otro que también se llamaba Bolo, pero dijimos, oiga, no hay riesgo de confusión y Don Bolo es marca registrada. También Tres Estrellas al inicio nos dijeron, oiga, es que ese es un ranking de hoteles. Le dijimos, no, este es un negocio tan consolidado en el Ecuador y no estamos hablando de hoteles, sino de restaurantes que se mide por otra cuestión, como tenedores o michelines, lo cual hizo que nos den la razón y Tres Estrellas también es una marca registrada. Si tú tienes un negocio, debes proteger tu propiedad intelectual. Y la opción que siempre te ponemos al alcance de tu mano, ulpic.com. Entras en el chatbot, pagas con tarjeta de crédito, transferencia o incluso con bitcoins. El ají te permite ser coautor del plato. O sea, cada restaurante tiene su sazón y tiene su ají. Y el ají tú puedes ponerle más, menos. En un ají encuentras muchas notas. Tienes acidez, tienes picante, si se utilizan frutas tienes dulzor. En tu boca pasan cosas. El cliente o la gente lo desea, ¿no? ¿Qué tal la sachipapa? Está buenísima, está buenísima. Buena jejeje, buenísima. Vamos, don Fernando. Usted como el ganador de la mejor sachipapa de Cuenca, han venido los Estrellas Michelin hoy día a probar su sachipapa. ¡Veredictos, señores! ¿Qué tal estuvo la sachipapa? ¡Bueno, bueno, buenazo! ¡Felicitaciones, don Fernando! ¡Aplausos! Don Fernando, doña Rosa, gracias por recibirnos hoy. Por haber ganado al interparroquial de la sachipapa, hoy le rendimos un homenaje. Que tengan una placa, que la gente sepa que esta sachipapa es buena, buena, buenaza. ¡Felicitaciones! ¡Sigan adelante! ¿Cómo explicamos cuál es la típica tienda ecuatoriana? Tiene todo. Lo primero es decir... ¡A vender! ¡Hala, cómo le va! Véndase unos chumires, oiga. Carito, se está enterando los 30 años después que Switch ha vuelto a nacer. Pero Switch además ha cambiado la presentación porque en mi época era una cosa así como un tubo. ¿Qué es la experiencia ecuatoriana? Comprar alcohol en una tienda y gozarla. Es en la esquina. Oiga, ¿usted sabía que Switch era así de dañada? No, 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 para nada. El esposo le dañó. Primera noticia, estoy indignado. Amigos y amigas, vamos a proceder a la sacada del diablo. Los te evitan, por favor, documente, mijín. Pero tiene que sonar. Que suena. El diablo se ha metido en tu cuerpo, sal de ahí. Es azul. Esto es de una, esto es delicioso. Dale, mijín, dale. ¿Del uno al diez? Diez, en verdad que está diez. Hay que apoyar la industria ecuatoriana. No, pero con una falsa ilusión de solo porque es ecuatoriano hay que apoyarlo, sino porque son temas con calidad. Recuerden, pasamos un tercio de la vida durmiendo. Y es muy importante para la memoria lo que te dicen varios libros de que tenemos que dormir bien. Hoy tienes la opción como 0-3 de colineal para que duermas bien, seas un campeón y saques del Ecuador adelante. Sexto tiempo, sánduche de Doña Piedad. Ay, qué belleza. Esto sí es parada obligatoria cuando yo piso cuenca. Sí o sí. O sea, me encanta. A ti me meto hasta yo porque sí que es parada obligatoria. Muy bien. Vamos a ver qué dicen los españoles del Sánchez Perni. Encantar, les va a encantar. Todo esto empieza con este ajicito. Bueno, llegó por quien lloraban, ¿no? Desde allá. Todo le mete ají. ¿Qué tal, mijín? Me cago en la ****. ¿Qué tal el sánduche? Como dicen en algunos sitios, esto es un orgasmo. ¡Tablito! El mejor bocadillo de Perni que me he comido hasta hoy. Está espectacular, como siempre, bueno, nosotros, siempre que venimos a Cuenca, es más, de nuestro matrimonio, servimos sándwiches de pernil de Doña Piedad. No puede ser de otra manera. Miriancita, yo siempre le he admirado a los sándwiches de Doña Piedad, a Doña Piedad, a toda su familia y su legado. Realmente en el interparroquial hay muchos buenos sándwiches de pernil en Cuenca y en el interparroquial los jurados dijeron, como el de Doña Piedad no hay y como su ají que pica a la entrada y a la salida tampoco. Un aplauso, por favor. ¡Muchas gracias! ¡Muchas más gracias! Con mucho cariño. ¡Muchas gracias, mi carita! ¡Qué lindo! Bueno, nos bajamos 17 y nos subimos 19. Tenemos ahora a Moniquita y a Miriancita, un aplauso, por favor. Esta es música española. ¡Que es igual! ¡Que es igual! ¡Que es igual! Músicas raras de los españoles. Bueno, llegamos al séptimo tiempo. Un heladito empacaré. El 7. Ahora, estamos inaugurando Casa Nueva, mijín. ¿Cómo así te metiste acá? Deuda, vieja deuda con Cuenca, hermano. Ya muchos decían, ¿qué pasó? Muy chulla, anda. Yo digo, ¿chulla? No. Vean que lindo la bandera del Ecuador. Creo que es una costumbre que deberíamos tener siempre. Y aquí tiene puchas sabores de helados raros, pero ricos. Banana con hierbabuena, proverbio de la inauguración. Brother, agárrate. ¿Todos son veganos? Todo es vegano. No tenemos leche. O sea, que tiene problema con la leche. También me voy a leer, hijo. Y a mí lo que más me gusta es este sello de acá. Son certificados de Empresa B. Esto señala que hacen plata, cuidan el medio ambiente y tratan bien a la gente. ¿Cuánto tiempo te tomas remodelar esto? Estamos desde julio, la verdad. Oh, bien. Casa francesa con platio 1 y patio 2. Estamos recién chequeando el primer patio. ¡Vámonos, jefa! Esa que venga de la ñañavera. Hay un par de notas nuevas. Una de ellas es una hierbita de las alturas, que se llama guabiduca. Es así comes y te manda al ser. Este con pulpa de cacao. ¡Qué bueno! No, pues, esto es pulpa deshidratada. Entonces, le da un trocito así, un swing de chuy. ¡Bravo, bravo! Esto es latón, pero el estilo es súper francés. Esto, al parecer, era un lugar para hacer conciertos y demás. No sé si ves, ahí hay dos liras. Y la acústica es bacán. Hablas, pero no hay eco. Esto es lo más parecido a Versailles que hay en Cuencal, creo yo. Bueno, amigos y amigas, para terminar nuestro menú de ya no sé cuántos tiempos, nuestro último maridaje. Ron Shumir Bicentenario. Este es un ron solera, 18 años, añejado en el Valle de Paute. En Paute había una cuestión, fue la cosefina, en donde se perdieron muchas casas y hubo un gran derrumbe. Encontraron 20 años después, barricas de rollo francés. Cuando probaron, dijeron, brother, esto está buenazo. Es una edición limitada de 3,000 botellas que tiene Shumir. Este sí es probablemente el trago más andiñado que se van a meter en la boca el día de hoy. Entonces, con su permiso, ahora sí saca el diablo. O sea, si ven ya la botella, este es mucho más top. Gracias, Santi, por recibirnos. Vero, por tenernos. Gracias a todo el equipo. Icaro, por haberse dado el tiempo el día de hoy. A su salud, amigues. Salud, salud. El octavo tiempo de este menú, ya nos fuimos a cambiar, fuimos a dormir, porque estamos 10 horas chupando ayer. Esto iba a terminar mal. Pero aquí hemos ido a arrastrar en shopping. Es que tocaba llevarles a comprar sombreritos, recuerditos. Entonces, ahí hemos estado, dale, que dale al shopping y ya, pues con sombrero salía, que ve. ¡Qué es eso, danes! Nuestro octavo tiempo es el ganador del Interparroquial del Cuy, 3 Estrellas. Entiendo a quién se habrás comido antes. Miles de veces, o sea, cada vez que piso Cuenca, así como los sándwiches de Doña Piedad, siempre vengo a comer cuicitos. Vamos a desaprobarle. Esto ya tienes que ser, tienes que ser. Bien, bien, vamos a aprobarlo. ¡Vamos! Ahora son mudos en España y no comen cuy. Pues eso es lo que digo yo, porque no saben lo que se pierden. Estoy leyendo un libro, ya no me acuerdo ni dónde leí esto, pero que cada sociedad llega a un punto en donde acuerdan, esto se come y esto no. Pero en realidad, los ecuatorianos dijimos esto así, cuando el resto del mundo, no, entonces no hay que escandalizarse tanto. Y además de una vez, cuando prueban, ahí sí dicen, pero ¿por qué no comemos esto? Si está buenísimo. Yo creo que es de lo que más me gusta del Ecuador con diferencia, porque además, cosas prohibitivas a todos nos gustan, ¿no? Lo prohibitivo nos gusta. En España esto no lo puedes igualar. Fritada, ya me puedo hacer una fritada, un hornado, o sea, puedes ceviches, ¿no? Pero un cuy no lo haces, ¿no? Entonces, yo creo que cuando algo no puedes, te gusta todavía más. Vamos a ver qué tal están estos mijines. Aquí hace harto calor, pero si bien están todos los carilargos listos para la degustación. ¿Cuántos te comes tú? Chuta, yo medio, no más. ¿Vos? Yo si me puedo comer uno, me como uno. Y si me puedo comer tres, me como tres. Vamos a ver. Una de las cuestiones que vamos enseñándole a los españoles es que en Ecuador, cuando uno viene a comer cuy, se pone traje. Que es parte de la tradición de estar elegante para comer elegante. Este es otro tipo de canelas. Ahora, no sé qué número de salud es esto, pero ya nadie está chuchaki, creo. ¡Salud! ¡Qué gusto! ¡Salud! Michelle es el encargado de la cortada. Cosa importante, cuando vengan con extranjeros, la primera impresión tiene que ser light. Sin patitas, vea cómo le corta la patita, vea. Que si bien es buenaza, pero es sin patas y sin cabeza, que lleguen solo cuadraditos. Si ven, amigos, las recomendaciones, vean esto. Ustedes ven esto en un plato, dicen, ¡ay, qué sabroso! Parece pollo. Así es como se debe servir el cuyo. Sin miedo, Pablito. Como si fuera ron. Cascarita. Buenísimo. A ver, sí. ¡Wow! Muy buena. Vos, Iñaki, que eres de español y ya pruebas tres veces. ¿Qué destacas de esta carne versus las que normalmente se comen en Europa? A mí me gusta mucho porque es una carne que tiene mucha piel, o sea, es muy crujiente, pero apenas tiene grasa y la carne en sí es una carne muy tierna. Entonces, para mí lo tiene todo. Si te pones a analizarlo, tiene mucho más que el chancho, porque el chancho tiene esa grasa que puede saturar y esto no, y esto puedes comer y comer. Y lo bueno que tiene es que además está muy bien condimentado. ¿Qué tal el Chef Carito? Bueno, está espectacular, como siempre. El 3 de Estrellas no falla, pues no falla. Yo siempre le traigo aquí a todos los que vienen a visitarme aquí. Bien, excelente. Fernando y Doña Mercedes, gracias por recibirnos hoy. Hemos hecho probar a unos distinguidos catadores españoles del Cuy. Amigos en el rango del bueno, 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 ¿qué tal los Cuyes del 3 de Estrellas? ¡Bueno, bueno, buenazo! ¡Aplausos! ¿Qué le dirían ustedes a aquella persona, tal vez ecuatoriana o no ecuatoriana, que no ha probado el Cuy? Que se anime a probarlo porque es de las mejores comidas que tiene en este país. Sí, sí, le recomiendo venir aquí a probar el Cuy. Está perdiendo el tiempo, tiene que probarlo. 3 de Estrellas ha sido el ganador del interparroquial de marcas que impactan del Cuy, que si bien aquí yo le traigo a la Caro y al Iñaki medio obligados a decir, oigan, tienen que hacer la premiación, pero una de las cuestiones, creo que con Caro y todos estamos de acuerdo, lo que ustedes hacen por el país y por nuestra identidad, creo que ni 200 años de ministerios de turismo y cultura lo han hecho. Y por eso, muchísimas gracias. Han venido los de Estrella Michelin, que nos han puesto al Ecuador tan alto, a darles este reconocimiento de que 3 de Estrellas es un lugar bueno, bueno, buenazo. Con mucho cariño para ustedes. ¡Bravo, bravo! Como si es, Caro Sánchez, que una estrella Michelin venga a probar una salch, un sanduchito de pernil, un encebollado. Son cosas como que dices, ah, esto es una gran gastronomía o esto es una gastronomía pequeña. ¿Cómo podríamos analizar esto? Bueno, yo creo que es una gran confusión que tiene la gente, que piensa que porque uno ya tiene una estrella, ya no se puede ir a comer un espectacular sánduche de pernil que es tan tradicional nuestro, ¿no? O apreciar un buen logro de papas, una salchipapa incluso. Y eso es una confusión porque al final nosotros como gastrónomos, como cocineros, pues obviamente apreciamos desde las cosas más tradicionales que comerías todos los días hasta la alta cocina. Nosotros, yo como cocinera, pues soy muy defensora, obviamente, de lo tradicional porque sin tradición no puede haber vanguardia. Basamos justamente en eso nosotros al hacer nuestros platos también y es muy importante que esté esa tradición presente. Así que yo soy más bien muy defensora de eso. ¿Cómo hacemos? Como llevaste vos el chocolate ecuatoriano al mundo. ¿Cómo hacemos para que sigan llegando otros platos? Yo creo que solamente hay que hacer probar. Yo he visto. O sea, mira, mira la experiencia. Ellos son de España, vienen de muchos lugares de España donde tienen una gran gastronomía y se quedaron fascinados. Se quedaron locos con todo lo que probaron. Solamente tenemos que exponerlo. Con ese mensaje entendamos. Si nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Y aquí tienen otros programas. Santiago Peralta creo que es el 20º programa que sale, pero tienen algunas otras cosas para seguir viendo cosas orgullosamente ecuatorianas.